Hola, bienvenides a Entre Redes. Sé que están acostumbrados a un monólogo divertido sobre temas que nos inquietan en la búsqueda de nuestra independencia. Pero hoy es un poco diferente. El episodio de hoy gira en torno al Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia hacia la Mujer. Una realidad que continúa siendo una de las mayores violaciones de los derechos humanos a nivel mundial. De acuerdo con Naciones Unidas, a la fecha, una de cada tres mujeres se ve afectada por algún tipo de violencia de género y cada 11 minutos, una mujer o niña muere asesinada por un familiar. Pero hablemos específicamente de nuestro México, un país donde la violencia hacia niñas, jóvenes y mujeres se manifiesta constantemente y en múltiples dimensiones, sociales y culturales. Los datos nos lo demuestran. De acuerdo con la muestra tomada por el INEGI, el 70% de las mujeres a nivel nacional han experimentado al menos un incidente de violencia. No solo eso, la Red Nacional de Refugios reporta que cada hora, en promedio, una mujer pide apoyo a un refugio por situaciones de violencia. Además, en nuestro país se registran alrededor de 11 feminicidios diarios, siendo el año pasado el más violento de la historia. Pero no vengo aquí solamente a decirles estadísticas, porque estas no reflejan completamente nuestra realidad. Tan solo con decir que, de acuerdo con las últimas cifras de México Evalúa, 98% de los casos de violencia sexual no se denuncien. Imagínense por qué. Por eso, es tan importante para todas nosotras visibilizar y concientizar sobre el tema. Según ONU Mujeres, la violencia contra las mujeres y las niñas se define como todo acto de violencia basado en el género de una persona que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, económico, sexual o mental. El origen del día nace de la necesidad de honrar la memoria de las hermanas Mirabal, tres activistas políticas de República Dominicana que fueron asesinadas en 1960. Pero no fue hasta 1993 cuando se aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y seis años después se declaró oficialmente el 25 de noviembre. Nuestra lucha ha sido persistente. Juntas hemos logrado romper el silencio. Sin embargo, aunque nuestra aspiración a la igualdad, a la paridad, a la libertad ha alcanzado avances significativos, nos falta un largo camino por recorrer. Poner fin a la violencia contra las mujeres. Es posible, pero los problemas sociales necesitan acción colectiva. La violencia de género no es un problema privado, es un problema social y solo cuando cada persona se preocupe e involucre podremos hacer de este cambio una realidad. En el 11, nuestro enfoque este año es dar luz a las violencias invisibles, todas aquellas que no se ven, que no son físicas. Queremos que la violencia silenciosa haga ruido. Dejemos de normalizar o tolerar actitudes que perpetúan la violencia contra las mujeres y niñas. Mi nombre es Jofre y bienvenides a Entre Redes. Seguimos aquí en Entre Redes y hoy, como saben, estamos en un episodio muy especial y muy diferente. El episodio de hoy se trata sobre la violencia contra la mujer y por eso hoy abrimos una conversación muy linda y tenemos unas invitadas aquí. Me encantaría que Zoe nos ayudes a presentarlas. Claro que sí. Pues está con nosotros a Alexia Jerez, Head de Consultoría y PR en México de AECUALES. Bienvenida. Muchas, muchas, muchas gracias por visitarnos el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes. Un gusto poder estar conversando. Muy bien. Y tenemos a Tania Nanus, fundadora y directora de Lentes Púrpura, que viene también a compartirnos todo su conocimiento y hablar justo sobre la violencia contra la mujer. Bienvenida. Muchas gracias por visitarnos. Muchas gracias y gracias por invitarnos. Qué emoción tenerlas aquí y poder platicar un poquito sobre esto que es la violencia. Creemos que, aunque es un tema que se ha hablado mucho tiempo, de pronto no es algo que tenemos tan claro. Entonces, nos encantaría empezar como con la definición de violencia para estar como todas en la misma, en el mismo canal. Entonces, ¿qué saben de la definición de violencia? ¿Qué es lo que saben que es violencia? Para mí, la violencia de género puede ser tanto una acción como una omisión, ¿no? Y es una de las violaciones a los derechos humanos más extendidas y más reiteradas también. Y lo importante es que, además, es una problemática que es sistémica, pero también es sistemática, ¿no? O sea, es algo interrelacionado con otras formas de violencia, pero también es algo que se reitera a través del tiempo y que se transforma conforme la sociedad se va transformando también, ¿no? Entonces, para eso creo que es bien importante tener dos enfoques. Un enfoque, pues, de género, porque no solo es porque soy mujer dentro de mi identidad o porque biológicamente tengo ciertas características, ¿no? Sino también porque necesitamos entender con un enfoque de género que hay ciertas reglas del juego que promueven la exclusión, la discriminación, la desigualdad, pero que, además, esa no es el único sistema de violencia que existe, ¿no? Entonces, por eso también, y lo platicábamos en la parte cuando estábamos platicando fuera del programa, que también tenemos ese enfoque interseccional, ¿no? Que es, bueno, cómo todas esas identidades, todas esas violencias confluyen, porque hay violencia racista, hay violencia capacitista, hay transfobia, y todas esas violencias van jugando una con la otra con el hecho de ser mujer en una sociedad que tiene muchos síntomas, casi una enfermedad, y que se van materializando esas violencias de una manera diferente. Entonces, para mí es como entender en dónde estoy parada yo y saber qué violencias me tocan a mí, qué violencias le tocan a otras personas, y saber a partir de dónde yo puedo luchar desde mi trinchera para erradicar esos sistemas, esas violencias y esas manifestaciones. Sí, me encanta que digas esto de como el virus, porque es algo que eso y yo platicábamos. Estamos platicando hace ratito, justo, que creemos que la violencia, en la pandemia aprendimos que un virus puede estar en todos lados, y que es invisible, que no es algo tangible, que no lo vemos, que no lo tocamos, pero que se esparce a la menor provocación, y que aunque no lo veamos, no significa que no existe. La violencia es este virus que nos ha atravesado a lo largo de la historia, cañoncísimo, y la violencia contra la mujer en específico, creemos que es este tipo de violencia que ha mutado, que se ha ido transformando y que pasamos de ser propiedad de nuestros esposos, padres, hermanos, a hoy vivir un tipo de control diferente. Entonces, me gustaría preguntarles, ¿ustedes creen que el día de hoy, en los espacios que tenemos, en los espacios que habitamos como mujeres, hay violencia? Y si estoy en mi trabajo, en mi escuela, ¿cómo la encuentro? ¿Cómo la identifico? Bueno, yo creo que de entrada justo es, Lentes Púrpura es esta metáfora de que una vez que te pones los lentes empiezas a visibilizar las violencias y a hacer cosas para cambiarlas, y al final, yo siempre digo que a veces los lentes son la peor pesadilla porque sales a la calle y dejas los espacios laborales. O sea, yo salgo a la calle y veo 10 violencias en 10 minutos, ¿no? O más. O sea, constantemente se ven las violencias, y justo una vez que las ves y las analizas, ya no las puedes dejar de ver. Entonces, bueno, justo en los espacios laborales, pues se ve de diferentes formas. Se ve de entrada, pues cuántas de nosotras no hemos estado en espacios en donde hay puros hombres y en donde hay puros... Y si llega a haber alguna mujer, es una mujer blanca. Entonces, justo acá hablando de estas cuestiones de interseccionalidad, en donde pues las identidades sí se cruzan y sí terminan siendo, pues hay digamos que se van sumando las identidades que pueden generar pues más o menos privilegio. Y entonces, digo, siempre es difícil hablar de estos temas porque cuando decimos como privilegio es como que la gente se asusta. Y es todo lo contrario, pues aquí estamos, digo, al final para estar en este espacio sentadas tuvimos que tener algún privilegio. Y está bien reconocerlo. Y también, me habito que estás hablando justo de estar aquí sentadas, creo que también lejos de los privilegios, también tenemos que reconocer la lucha de las que ganaron los espacios. Justo ahorita que platicabas del tema laboral me acordaba que en el libro de Naomi Wolf, El mito de la belleza, habla de cómo que las instituciones no se adaptaron a las mujeres, solo les abrieron la puerta. Y entonces vemos, por ejemplo, políticas laborales que pues no dan espacio a personas que sufren mucho durante su periodo menstrual. O personas que... Todo el tema de la gestación, o todo el tema de los uniformes, ¿no? O sea, cómo no se adaptaron las estructuras ni las universidades ni nada, sino solo abrieron la puerta y de que pásenle y adáptense, ¿no? Un poco. Pues es que el mundo está pensado desde la visión de un hombre, ¿no? Y de hecho lo vemos hasta en la medicina, como muchos medicamentos, como muchas pruebas en la industria automotriz está hecha con hombres y no se consideran los riesgos y las formas en las que se pueden vivir ciertas manifestaciones. Y eso también es violencia. No es suficiente abrirme el espacio, no es suficiente que me pongas en la mesa, sino que es necesario que también me escuches, que también me consideres. Y eso es un tema bien importante, porque la parte con la violencia es que, como decías, ¿no? ¿En dónde se puede manifestar? Pues se manifiesta en todos lados, es el aire que respiramos. Y no hay... Y yo siempre hablo muy honestamente que a veces sentimos, y que es completamente válido, estar en espacios seguros donde estamos puras mujeres como estamos en el día de hoy. Pero también cuando hablamos de violencia, y creo que es algo que hemos venido trabajando mucho los últimos años en el tema de la sororidad, porque solamente ser mujeres no significa que estemos exentas de ejercer violencia, porque somos parte de un mismo sistema. Entonces, claro, es importante reconocer el rol de cada persona en ejercer esa violencia, y no solo en ejercerla, sino en promoverla, porque también es, como les decía, la omisión, ¿no? El no intervenir. Oye, pero a mí me gustaría que habláramos también un poco de dónde lo aprendemos, ¿no? Porque ya hablamos del trabajo, hablamos a ciertos rasgos de lo histórico, pero ¿dónde aprendemos a replicar estos espacios? ¿Lo aprendemos en casa? ¿Lo aprendemos en la escuela? ¿Dónde nos damos cuenta que estamos aprendiendo este sistema que nos reprime? Yo sí creo, fielmente, que es de la cultura popular. Hay personas que dicen que no, que viene de casa, yo no creo, o sea, obviamente hay algo que se puede hacer en casa, pero igual, pues, si llegas al colegio y todas las niñeces son excluyentes y dicen ciertos comentarios o utilizan el adjetivo nena como si fuera algo inferior. Juegas como niña. No, juegas como niña, como si eso fuera malo. Hasta los uniformes escolares. Hasta los uniformes. Yo sí creo, fielmente, que viene de la cultura popular todo lo que vemos, todo lo que leemos, todo lo que consumimos. A veces no nos damos cuenta ni siquiera. O sea, son estos mensajes subliminales que justo esto es lo que pasa también con el sexismo. Antes era mucho más visible. Entonces decíamos, como bueno, esto es sexista y por eso vemos las películas de 1940 y decimos, no, bueno, esto es ridículo, ¿no? Lo que pasa hoy es que está más escondido, lo cual puede ser peor porque no nos damos cuenta. Entonces estamos consumiendo constantemente pues todo este contenido que es excluyente, que es blanco, que es... Y para allá vamos a ir ahorita, justo para allá vamos. Sí, creo que es muy valioso esto que dices de los lentes púrpura y que nos toca, ya había escuchado sobre eso y nos toca entonces ponernos estos lentes y empezar a visibilizar otros tipos de violencia que tal vez no es, ya no me dejan tener una cuenta de banco, ¿no? que es lo que lucharon la gente antes que nosotras, pero empezar a visibilizar esas otras violencias me parece como súper, súper importante. Agradezco mucho lo que hemos compartido y creo que vamos a poder seguir compartiendo más. Y bueno, niñas, pues esta es la idea de estas mesas que platiquemos y ya vimos de dónde viene la violencia. Vamos ahora a las siguientes, si nos permiten y se quedan a platicar con nosotras, a hablar de estas violencias invisibles, cómo identificarlas, cómo erradicarlas, y cómo enseñarle a las que siguen a decir eso también es violencia. En la siguiente conversación ahora sí nos tenemos que poner con todas las ganas nuestros lentes púrpura para de verdad identificar. Me va a encantar seguir platicando y nosotras seguimos aquí en Entre Redes. Oigan, qué chido que estén aquí, de verdad. Gracias. Día Naranja, un día importantísimo para informarnos, para concientizar, para alzar la voz y lo más importante, para esparcir información que tenemos a la mano. Salí a caminar y repartí violentómetros y acosómetros y pregunté a la gente si los conocían, si creían que funcionaban, así que acompáñen a ver qué me contaron. Roberto, usted nos contaba que es papá de Denny. ¿cómo funciona el tema de hablar acerca de acoso y violencia en casa? Pues sí, es un tema en familia que lo abordamos recurrentemente, porque bueno, estamos enterados de desafortunadamente que lo que pasa en la ciudad y no nada más en la ciudad, sino en el país entero. Denny, ahora con esta información que te dan en casa acerca del acoso y la violencia, ¿cómo lo llevas tú al día a día? Lo que yo hago es ser un poco más empática con esa situación porque tarde o temprano me puede pasar a mí. Denny, ahora que nos mencionas que sí tienes muy consciente cuál es el acosómetro y el violentómetro, en algún momento que has sentido una broma hiriente, un chantaje o algo así, ¿cuál es tu postura? ¿Qué es lo que haces o le dices a esa persona que te está agrediendo? Lo primero que yo hago es comunicarme al respecto. Siempre he sido muy comunicativa sobre lo que no me gusta que me hagan. Entonces, si alguien me agrede o me hace alguna cosa mínima que a mí no me gusta yo se lo comunico. Oye, Fer, tengo aquí en mis manos un violentómetro y un acosómetro. ¿Sabes un poquito al respecto a este tema? No mucho. Ok, pues te los vamos a regalar para que los tengas. Es básicamente para darnos cuenta si estamos viviendo alguna situación de acoso o de violencia porque, bueno, ahorita que se acerca el de naranja es importante saber toda esta información. Ahorita que estás dando como que una leída, ¿alguna vez te ha pasado alguna situación que te ha hecho sentir incómoda de acoso, por ejemplo? Las bromas y dientes, empujar, jalonear y descalificar. Ahora que ya leíste un poquito al respecto, ¿qué harías, por ejemplo, para informarte de toda esta información? Leer un poco más, acercarme a otras mujeres para preguntar el tipo de violencia que ellas han vivido, ya que no solo existe físicamente, también psicológicamente. Oye, Lucía, tengo en mis manos un violentómetro y un acosómetro. ¿Sabes qué son? Sí, últimamente los he visto muchísimo en alguno de los pilares y algunas dependencias del gobierno. Tú que ya sabes qué son y los has visto, ¿crees que funcionan? Sí, porque desgraciadamente a veces no nos damos cuenta de cómo nosotros como mujeres somos violentadas y eso es muy bueno porque también tenemos que fomentarlos en nuestros hijos. ¿qué considerarás importante que tenemos que hacer ese día como sociedad para alzar la voz, para concientizar, para compartir información? Principalmente, creo que educar a nuestros hijos, tanto hombres como niñas, al cuidado y al respeto de las mujeres. Sí, esta lucha es de todos, para vivir sin acoso y sin violencia. Carolina, tengo en mis manos un violentómetro y un acosómetro. ¿Sabes qué son? El violentómetro, sí, el acosómetro, no, no lo conozco. Pues funcionan básicamente para lo mismo, nada más que en el acosómetro, hablamos de acoso. Ahorita que nos decías que sí sabes qué son, ¿crees que funcione? Pues sí, sí porque el violentómetro sí ayudaba a ver, a medir, ¿no?, los niveles de violencia y hasta qué punto puede llegar. ¿Qué es importante pasarle a futuras generaciones acerca de estos temas? Pues esta parte en la que ellos identifiquen qué momento tienen ellos que poner un alto, un límite a una situación de violencia. ¿Qué sería importante que hagamos como sociedad para concientizar el tema, para que nos vean, para alzar la voz? Pues promover esta, no sé, una marcha, un movimiento, incluso ya de manera digital, ¿no? Tengo aquí en mis manos un violentómetro y un acosómetro, ¿saben qué son? Sí, acoso a las mujeres y violencia a las mujeres también. Exactamente, los estamos repartiendo para concientizar sobre el tema y bueno, pues acá tacito viene la información de cómo darnos cuenta si estamos sufriendo acoso o violencia. ¿Ustedes creen que repartiendo esta información y concientizando del tema funciona, de algo ayudamos? Claro que sí, porque damos información tanto a las mujeres o las niñas, entre nosotras nos podemos como que aconsejar qué sí podemos permitir y qué no podemos permitir. Totalmente, y ahora que se acerca el Día Naranja, pues es importante que compartamos toda esta información, concienticemos qué sería algo importante que tenemos que hacer ese día como sociedad para poder alzar la voz. Que si no respetan a uno, pues tampoco respetan a su mamá, porque también ellos nacieron de una mujer y deben de respetarnos. Hay que tener los ojos muy abiertos y concientizar sobre la realidad. Y pongan los pies sobre la tierra, hijas, no sean tontas. Totalmente, pues muchísimas gracias, se los regalamos para que los pongan de separador de libros. Muchas gracias. Ya lo vieron, es importantísimo tener muy clara toda esta información, niñas, niños, hombres, mujeres, absolutamente todas. Y sí, siempre acordarnos, todas las mujeres, todos los derechos. Seguimos aquí en Entre Redes y estoy feliz de estar contigo, Vika, qué chida la cápsula que nos presentaste. Platícanos un poquito. Ana Paula, Elia Morán, muchas gracias por invitarme a este espacio. Soy, soy. Oye, sí, pues nos fuimos a platicar con mujeres que nos encontramos en las calles de la Ciudad de México. Fue complicado, la verdad es que traemos como que, pues sí, este miedo, ¿no?, de cómo iba a reaccionar la gente y creo que sí, creo que todavía hay miedo de expresarnos del tema, un poco de resistencia y, pues sí, el ir repartiendo violentómetros y ver que algunas mujeres sí los conocían, otras no los conocían. Entonces fue como, fue interesante, fue un experimento interesante. Sí, creo que la verdad del violentómetro, desde la primera vez que yo lo vi, algo que me parece como muy positivo es que nos ayuda a visibilizar, o sea, justo lo que hemos hablado durante todo el episodio de estas violencias que creemos que no, que no es parte del problema, ¿no?, o sea, creemos que solo las grandes estadísticas son parte del problema y realmente se empieza desde muy abajo, ¿no? Entonces creo que visibilizar eso tiene mucho valor en un mundo en el que creemos que todo ya está resuelto. Totalmente. Y pues, si alguien no lo conocía, ¿no?, qué bueno que lo pueda hacer a través de esta cápsula. Es una muy buena herramienta porque aparte, creo que también antes lo que pasaba es que escuchábamos violencia y luego, luego eran golpes. Ay, sí, violencia. Ah, pero no te ha pegado. Ah, bueno, no has sido violentada. Y entonces empezamos a leer sobre el violentómetro, sobre la violencia y nos damos cuenta que existen muchísimos tipos de violencia. O sea, la violencia psicológica que de hecho siete de cada diez mujeres sufren algún tipo de violencia. Entonces, ya sea psicológica, sexual. Entonces, creo que concientizar del tema, hablar también con esta como comodidad de se va a hablar del tema, no es algo que tengamos que ocultar, todo lo contrario, es algo que tenemos que gritar para que llegue a quien tiene que llegar. Sí, claro, y como no normalizar estas cosas que creemos, ay, así nos llevamos pesadito, ¿no? Como lo hemos visto repetido una y otra vez durante este episodio de cómo, pues las cosas muy chiquitas se pueden hacer muy grandes y creo que esto es como muy valioso de lo que pudiste hacer allá afuera. Qué fuerte que todas tenemos experiencias distintas con esto y entonces tenemos respuestas como distintas que es lo que vivimos un poco, ¿no? Y también ahorita que tú y yo platicábamos, hay, bueno, en la mayoría de los temas no se puede generalizar, es como a todo mundo, no, no generalices. Yo creo que este es un tema y me duele decirlo que se puede generalizar, que absolutamente todas las mujeres hemos vivido algún tipo de violencia a algún momento de nuestra vida. Entonces, creo que es importantísimo que repartamos violentómetros, que hablemos del tema, que si te sientes incómoda que lo externes. También esta parte un poco de romantizar las relaciones, ¿no? De, ay, le pegó a la pared, ay, es que me celó, sí, definitivamente me quiere. y cómo vamos con ese discurso haciendo tanto daño y empieza a crecer. Entonces, sí, sí fue, pues sí, impresionante y creo que otra vez como que retomamos el sí. Cada 25, a pesar de que el 25 de noviembre es el mero día de la erradicación de la violencia contra la mujer, cada 25 hacemos estas acciones, tanto como sociedad como el gobierno, hay que platicar, hay que alzar la voz, hay que portar algo naranja, hay que visibilizarlo y hasta me atreverá a decir que todos los días, es una lucha de cada minuto. Sí, como volver todos los 25 días naranjas me parece como súper, súper valioso, incluido mi cumpleaños que caen en 25. Ah, perfecto. Muchas gracias, Vika, por tu cápsula y esperemos que esto deje muchas cosas en la gente que nos está viendo y pues nosotras seguimos aquí en Entre Redes. Pues ya volvimos, nos quedamos muy picadas platicando, nos quedamos aquí discutiendo todo el salseo, la sobremesa que se dio, gracias por seguir con nosotras y Ana Pau nos estaba contando un poquito sobre esta sensación que te da cuando identificas la violencia, me gustaría que platicáramos ahorita sobre esas violencias que creemos que son invisibles o que son invisibles y nos decías Ana Pau de esa sensación. Sí, fíjate que una vez escuché en una plática a la que fui que hablaban de la sensación física tal cual adentro del cuerpo que se experimenta cuando vivimos algo de violencia o de abuso como tal y cuando decimos abuso siempre pensamos de inmediato abuso sexual pero más bien este ejemplo iba como imagínate que estás en un mercado y a lo mejor de un país que no conoces en un idioma que no conoces o tal vez en México en el mercado de Coyoacán entonces vas caminando y alguien que tiene un puesto te dice pásale pásale prueba y dices voy a probar sin compromiso pruebas y te dice ok son 50 pesos y tú ¿cómo? ¿no que era gratis? ¿cómo? y entonces ese proceso que pasa como yo no quería esto pero yo no acordé a eso yo no acordé a que te iba a pagar solo acordé pero tú me dijiste esa sensación de está pasando algo que yo no quiero esa es la sensación física que se siente muchas veces cuando vivimos violencia no siempre porque a veces ni nos damos cuenta claro se toma una ventaja ¿no? se toma una ventaja y eso también es la violencia de género porque es una acción que promueve un sistema de subordinación de la mujer o sea siempre se está tomando ventaja y hablábamos un poco sobre esa violencia invisible ¿no? que solamente es no ponerle nombre el hecho de que independiente de la manifestación ya puede ser una violencia invisible si no la nombramos si no la vemos si no levantamos la mano la voz para decir esto es violencia y esto no corresponde no tiene un lugar en este espacio claro y justo lo que no se nombra no se ve al final exacto pero ¿cómo le hacemos para nombrar? nombrar si yo soy mamá de una niña y un niño ¿cómo les nombro eso? ¿cómo les pongo los lentes púrpuras? ¿cómo lo hago? pues bueno creo que la parte de enseñar es un poco más difícil la parte de luego hacer que estas personas puedan alzar la voz creo que es la más difícil porque acá como la feminista incómoda de la familia pues siempre es como yo no voy a levantar los platos si ellos no los levantan y era como Tania levanta tu plato no si ellos van a quedar aquí sentados yo no los voy a levantar y no va desde ahí a través de las acciones a través de la resistencia ¿no? tú ves algo que no estás de acuerdo algo en lo cual tú estás en una desventaja constante en comparación con un hombre y es a través de esa resistencia que existes ¿no? que posicionas un tema en la mesa como lo mencionas ahora ¿no? sabes que yo no voy a levantar mi plato si mi hermano no lo hace también yo no lo voy a lavar si mi hermano no lo va a hacer también que creo que esto requiere de mucha comunidad como que ahorita estoy pensando y digo ok si estaría súper chido que todos pudiéramos o que todas pudiéramos hacer eso pero no en todos los hogares es seguro o en los trabajos y es un privilegio resistir ¿no? no todas las personas pueden resistir como por ejemplo yo lo hago todos los días y por eso también es importante encontrar ese poder en la voz que tú tienes bajo el privilegio que tú también tienes y no hablar por las personas yo no podría sentarme aquí y hablar sobre una violencia de una mujer y además como se le cruza el racismo no podría porque yo no lo experimento y no podría tampoco sentir esa empatía ¿no? pero sí puedo dar esos espacios a las personas para que hablen desde sus propias experiencias y tú desde donde estás dinos lo que estás sintiendo creo que las violencias invisibles muchas veces son invisibles porque justo no tenemos palabras para ellos les quiero compartir como mi trabajo es antigordofobia ¿no? pero hace más de cinco años yo no tenía palabras para eso no sabía que lo que yo vivía era una violencia y además que está muy cargada con el género a través de la violencia estética ¿no? hoy Zoe y yo vinimos sin maquillar al programa y sin peinar como en una muestra de pues todas estas cosas que parece como es lo que toca ¿no? las mujeres se levantan o sea nosotras llegamos antes que el resto del elenco porque tenemos que maquillarnos peinarnos no sé qué y parece una decisión propia y creo que por eso la fuerza de la comunidad el escuchar a otras personas creo que ahorita que hablamos de la violencia estética a mí sí me gustaría que entendiéramos que esto nos atraviesa a todas ¿no? o sea desde los estratos sociales más altos hasta los más bajos se nos ha indicado cómo tiene que lucir nuestro cuerpo desde su aspecto hasta su arreglo ¿no? o sea cómo me tengo que peinar cómo tengo que lucir cómo me tengo que sentar cómo tengo que hablar qué tengo que decir la docilidad y el siempre ser dócil linda callada accesible y eso es invisible ¿no? o sea eso a muchas nos generó problemas de alimentación en la adolescencia a muchas nos generó inseguridad con nuestro aspecto y al final del día siempre traemos un filtro y es invisible ese filtro porque nosotras desde pequeñas aprendimos a ponérnoslo ¿no? o sea a los niños se les enseña a jugar a imaginar que el mundo es suyo a los hombres se les enseña que el mundo es para ellos y a nosotras que se nos enseña a cuidar un bebé a lavar a planchar a poner zapatillas de la marca esta muy famosa de los juguetes ¿no? y de pronto no te das cuenta que cuando creces lo reproduces y el que hoy estemos sin maquillaje nosotras para mí es decir a ver este es lo que soy yo no soy el maquillaje ni soy la pestaña soy esto y el que el que no el que no nos pongamos el filtro no tendría por qué quitarle valor a nuestras palabras y creo que a veces enseñarle eso a las más chavitas está cañón ustedes ¿cómo les enseñarían a identificar esas cosas tan difíciles? creo que la pregunta más importante es ¿por qué haces lo que haces? ¿no? o sea yo siempre cuando estoy haciendo consultorías en hay cuales con empresas sobre cómo entendemos estrategias de negocio que tienen de manera transversal la equidad de género y la diversidad es ¿por qué haces lo que haces? ¿por qué muchas veces hasta me encuentro con mujeres en sectores masculinizados que terminan masculinizándose ¿no? tomando características estereotípicamente masculinas para poder liderar para poder tener atención para poder ser escuchadas en la toma de decisiones y eso también es una violencia ¿no? entonces es como entender ¿por qué estás haciendo con esa perspectiva de género de dónde vienen esas acciones que sientes que tienes que hacer pero que tal vez no van con quien realmente eres que son resultado de una forma en la que la sociedad te dice qué deberías de hacer cómo deberías de hacerlo cómo deberías de pensar y hablábamos de la maternidad así ¿no? también como la maternidad hablábamos hoy yo de pues ahora se debate mucho este tema ¿no? es muy actual y pues este tema es como por qué tendría que tomar esas decisiones para caber dónde ¿no? claro exacto sí totalmente y creo que justo digo un poco retomando lo que estabas diciendo este tema de las mujeres en posiciones de liderazgo que tienen que pues entrar a cambiar su ropa y que tienen que o sea y en el tienen me refiero a pues si no lo hacen posiblemente no van a llegar a donde están entonces ahorita estamos como en una época en donde estamos tratando justo de crear liderazgos con perspectiva de género liderazgos incluyentes en donde la compasión en lugar de ser visto como una debilidad se ha visto como una fortaleza claro pero es bien complicado porque pues venimos de justo estos cambios ¿no? y cuando por ahí comentaba una mujer en una conferencia decía yo lo primero que hice cuando empecé a subir en mi empresa fue cambiar mi ropa de entrada por dos razones la primera nada de acoso ¿no? yo me voy a poner la luz hasta acá que digo hoy en día sabemos pero no fue por decisión no, no fue por decisión y hoy en día sabemos que también la ropa pues puede estar hasta acá y eso la ropa no es no es lo que hace que te acosen o no pero bueno para ella fue como esta esta manera de cubrirse un poquito más y la segunda era pues me pongo pantalones y saco sastre para parecer como hombre claro y me corto el pelo y hago como todo esto que puedo hacer para justo parecer claro más masculinizada como si eso fuera superior exacto ¿saben qué pasa? nos queda me van a matar me van a arrancar el cabello porque me queda muy poco tiempo nos queda muy poquito tiempo pero el mensaje que nos gustaría dejar es que todo tiene que ser por voluntad ¿no? si no es por voluntad si los cambios a tu vestuario a tu físico no son por voluntad y para tu bien no los hagas no tenemos que caber tenemos que caber diversas tenemos que caber sí creo que dentro de tu alcance como procurar observarte en esta sensación que decía del mercado como qué cosas te están generando esta sensación hay veces que no tenemos elección porque la violencia existe para eso ¿no? hay muchas personas que no tienen que no pueden elegir cambiar su guardarropa que no pueden pero creo que el visibilizar las diferentes violencias sexuales económicas laborales de las que hemos hablado podemos seguir investigando seguir hablando del tema la invitación hoy ¿dónde las encontramos? antes de que se nos acabe porque Dios me está diciendo Dios me está diciendo ¿dónde las podemos encontrar? ¿cuáles son sus redes sociales? o sea si necesitamos más información sobre espacios seguros ¿cómo las encontramos? a mí me pueden encontrar bajo Alexa Jerez en Instagram LinkedIn Facebook que vida la mía en Twitter también muy bien a mí como Tania Nanose en casi todos los espacios y a Lentes Púrpura como en Instagram arroba lentes punto púrpura y en los demás espacios Lentes Púrpura muchísimas gracias por haber estado aquí me encantó platicar con ustedes qué rica conversación y pues nosotros seguimos aquí en Entre Redes oigan de verdad muchas gracias qué chido qué chido nos queda el tiempo por primera vez en Entre Redes tenemos un episodio sobre mujeres por mujeres y para mujeres por lo que hoy me toca asumir el rol de Mario en esta sección para contarles las noticias más relevantes en redes sociales y para seguir con la temática del episodio de hoy dedicado al Día Naranja que busca erradicar la violencia contra las mujeres las noticias que voy a mencionar son delicadas y podrán impactar a la gente que nos está viendo en casita así que se recomienda a discreción en las últimas semanas los casos de siete mujeres asesinadas se han vuelto virales una en la Ciudad de México y seis en Estados del Interior de la República sus nombres Mónica Citrali Díaz Reséndiz de 30 años profesora de inglés y quien desapareció en Ecatepec Estado de México Ariadna López de 27 años quien desapareció en la Ciudad de México Yasmín Zara Teaquino cantante de 28 años desapareció en San Lorenzo Cacautépec Oaxaca Marta Torres Lomelí una mujer transgénero en Irapuato, Guanajuato Estefanía Martínez Matías estudiante de enfermería en Tuzca Gutiérrez, Chiapas María Carmela Vásquez quien buscaba a su hijo desaparecido en Abasolo, Guanajuato una mujer aún no identificada en Guadalajara, Jalisco Estos son únicamente los casos que generaron mucho ruido ya que hay más de millones de historias de mujeres violentadas y conseguir justicia para ellas es igual de importante Recientemente la Cámara de Diputados fijó el Paquete Económico 2023 y se debatió el Anexo 13 destinado a los programas y acciones que atienden las necesidades de las mujeres en México Se destacó que el 7% del presupuesto se destina a la atención de la violencia de género esto en un país donde se asesina en promedio a 11 mujeres al día Por eso mismo la Red Nacional de Refugios el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas y Organizaciones Sin Fines de Lucro han solicitado más presupuesto para la red dedicada a dar albergue a mujeres víctimas de violencia de género y o doméstica en cualquier etapa de su vida Aunque sí se han hecho avances en materia legislativa y normativa para garantizar la seguridad y la igualdad de género Por ejemplo el derecho al aborto libre y gratuito ha avanzado significativamente en todo el país o las próximas reformas a favor de las mujeres en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad Hay muchas más cosas que podemos hacer en lo público y en lo privado para impactar de manera positiva en las vidas de las mexicanas Estas son algunas de las noticias más relevantes de los últimos días en cuanto a violencia contra las mujeres Seguimos aquí en Entre Redes para seguir hablando de estrategias e información sobre este tema Y bienvenides a la sección de la cartelera cultural Estoy muy contenta de estar aquí con Ana Pau Muchas gracias por acompañarme en esta sección Yo novata en tu sección Tú novata Te voy a hacer la novata Muy bien Y Alexa muchas gracias por quedarte Vamos a platicar mucho Ahorita te voy a contar qué vamos a hacer qué podemos aprender cómo podemos recrearnos en torno a este tema de la violencia Yo puesta Tú puesta como un calcete Claro que sí Y pues bueno Primero quiero comenzar con una recomendación que les hago a ambas y a todos los que nos están viendo un libro que llevo un ratito leyendo y que de verdad me cambió mi perspectiva de muchas mujeres en la historia y de cómo con un plumazo nos pueden borrar y con un plumazo nos pueden hacer quedar como las traidoras y este libro se llama Las hijas de la historia es de Isabel Revuelta Po y en este libro narra un poquito sobre la historia y reivindica a las mujeres desde Malintzin y Tequichpo Moctecuzoma que encarnaron el mestizaje hasta Dolores del Río que fue una de las exponentes del arte y como actriz en México ella como embajadora en el mundo y las va reivindicando una a una y nos cuenta cómo sus circunstancias las hicieron sobrevivir y el patriarcado las apagó entonces ese está muy bueno nos ibas a recomendar un libro hay un libro buenísimo que se llama Los recuerdos del porvenir y este libro me encanta porque enmarca una situación social pero también política económica posrevolucionaria en México y cómo había esas relaciones de poder entre las mujeres la sociedad los hombres el mismo ejército mexicano y es bien interesante regresar a esos tiempos a través de las letras de los libros que nos trasladan a unos mundos que no nos tocaron vivir y experimentar y que nos permiten tener una mirada de cómo hoy podríamos ver el pasado de una manera completamente distinta retrospectiva pero que en ese momento las mujeres vivían en una situación bien complicada ¿no? influida por muchísimos factores y que nos trae un poco también en esa retrospectiva dónde estamos hoy lo que se ha avanzado pero también todos los retos que tenemos pendientes y está súper chido porque entonces entendemos que los espacios que estamos ocupando hoy fueron abiertos por mujeres valientes que sufrieron violencia y que dieron la cuerpa para que nosotras pudiéramos estar aquí sentadas y creo que ahora que se acerca el fin de año es un buen momento para leer ¿no? para leer y cerrar el año porque aparte leer pues nos mantiene informades a todos y para no irnos nada más con la bonita lectura también les tengo el Art Morras suena chido ¿no? suena alternativo y pues les voy a decir que este Art Morras es en el Museo de Arte Carrillo Gil en el sur de la Ciudad de México y este es un cómic que nos habla de chavas universitarias que van recorriendo la ciudad y que además va a exponer un poquito de cómo es la misoginia el racismo y toda la violencia que gira en torno al medio artístico que se sabe se sabe que es misógino se sabe que es violento y que muchas de las que estamos aquí hoy como Ana Pau y yo sin maquillaje que nos damos el lujo de ocupar estos espacios mostrándonos como somos es porque muchas otras estuvieron sufriendo y padeciendo la presión sobre la estética de su cuerpo antes que nosotros entonces este está súper chido porque es un cómic ¿no? o sea es algo que va a estar divertido y este esta es una obra de Yuri Peña va a estar en el museo a partir del 20 de septiembre y tenemos tiempo es hasta el 11 de junio de 2023 entonces no tampoco hay prisa hay que ir a verlo con calmita lo disfrutamos y ya saben que aquí en esta sección nos gusta darles opciones económicas 60 pesitos hermana 60 pesitos si tú eres estudiante maestro y así gratis sí y en esta parte que dices económico justo yo les vengo a hacer una propuesta también durante este episodio de Entre Redes hablamos también sobre análisis de películas y esta muestra de cine que viene me parece como súper súper valiosa esta muestra de cine se llama Mujeres Construyendo la Paz y va a ser una muestra de cine gratuita que vas a poder ver desde tu casa ese domingo que no quieres salir a ningún lado lo puedes aprovechar para eso va a estar en una plataforma que se llama Filmin Latino y ahí van a poder ver diferentes películas va a haber 17 que hablan de la violencia que se ejercen las niñas, adolescentes y adultas de la violencia de la mujer de nuevo es completamente gratuito y está disponible desde el 25 de noviembre hasta el 11 de diciembre entonces la verdad es que es suficiente tiempo como para que vayas viendo estas películas en fin de semana y creo que es algo chido de analizar un poco como hicimos aquí analizar con la gente de tu familia con tu pareja con tus amigas como poder reconocer estas formas de violencia y cómo se abordan en las diferentes películas entonces creo que es algo muy chido porque no tienes que ir a ningún lado no tienes que estar en la Ciudad de México para poder verlo eso está como muy chido y hablando de no salir de la casita y estar en camita les voy a dar súper rápido les voy a dar esta recomendación que es La Caída con Carlita Sousa en Prime a partir del 11 de noviembre y nos va a contar un poquito sobre el abuso sexual que sufrieron las clavadistas o que sufren las clavadistas olímpicas y ojo esto es bien importante que es lo que hablábamos hace ratito esta ficción está inspirada en hechos reales entonces vamos a verla y si les parece la discutimos después y pues nada eso fue todo por esta sección gracias por vernos y vayan a verla recuerden si hacen algo o ven algo nos escriben por Instagram en el mío también y nos dicen qué les parece y las recomendaciones seguimos aquí en Entre Redes estoy aquí con Zoe y Alexa y traemos una dinámica que me parece súper chida porque vamos a poder observar verdaderamente la violencia en estas cosas que parece como que fueron mentira pero que la realidad es que están muy muy implantadas en nuestras vidas de todos los días entonces uniéndonos a la campaña de Canal 11 y utilizando los materiales que Canal 11 ha generado vamos a ir revisando algunas cápsulas en esta campaña de No es ficción es nuestra realidad entonces vamos a empezar con la primera cápsula vamos a verla y ahorita regresamos a chismear un poquito de qué es lo que vimos empecemos con esta cápsula de Soy tu fan vamos a verla ay amo soy tu fan ¿cómo que? oye ¿has estado ahí? no es ficción es nuestra realidad ¿quién es Kevin Arnold? a ver ¿quién? ¿por qué te mandó un ramonón de flores el putito? ¿o sea que te han pintado tanto? me embuta que otros flores le tienen el pedo a mi vieja eso me embuta es normal celar y controlar a una mujer no es normal pon un alto a la violencia contra las mujeres pintemos el mundo de naranja que fuerte amiga date cuenta no ya no decimos eso pero la realidad es que es algo súper común o sea viéndola siento que he estado incluso en habitaciones donde pasa eso yo tengo dos no es tuya no es tú vieja no te pertenece ¿sabes? no eres la propiedad de tu esposo que luego hablamos mucho de eso no sé cuando te casas o estás en pareja pasas a ser la propiedad de alguien incluso te dan un anillo como el enganche te doy el enganche y ya estás apartada y ya no nadie te puede ver tocar mirar qué onda no y no nada más eso que al final del día es como como tú dices este sentimiento de propiedad pero también es como este sentimiento de además yo el celo es mío pero es tu responsabilidad no mía que yo tengo esa inseguridad claro y entonces ahí es un cuestionamiento aún más fuerte y bueno ni digamos de la homofobia que también manifestó bueno fuertísimo fuertísimo creo que es algo de verdad o sea verdaderamente muy común como que me asusta lo común que son estas situaciones me asusta lo normalizadas que están estas situaciones lo hemos visto incluso en celebridades en redes sociales o sea que le hablan así a sus parejas y que es como bueno pero es por puro amor y esto está filtrado se romantiza es que si no me quiere si me quiere bien me va a celar porque quiere que yo sea suya porque mi mundo tiene que girar alrededor de él y yo siempre digo no es que tu pareja sea tu mundo o tú gires alrededor de él sino que tú tienes tu mundo es un planeta que está ahí dando vueltas igual que todo todo lo demás pero que tú tienes tu propia vida y tú eres y no le perteneces a nadie más que a ti misma creo que esta cárcel nos da mucho pero la que sigue la que sigue vámonos vámonos esta es de futboleros has estado ahí no es ficción es nuestra realidad Mónica ven por favor ya habíamos hablado hija tú eres una niña y no deberías jugar fútbol controlar y prohibir algo a una mujer no es normal pon un alto a la violencia contra las mujeres pintemos el mundo de naranja que coraje creo que se ve muy caricaturizada esa escena es una caricatura como que el típico no puedes jugar fútbol pero creo que si es muy común también es muy común y de hecho hoy las futbolistas ganan muchísimo menos son invitadas en menor medida qué tal lo que acaba de pasar yo vivo al lado de la azteca exactamente yo les quiero preguntar ustedes cuando han ido un domingo a echarse unos taquitos un algo a un restaurante iba en la liga femenil nunca nunca vemos a los señores perdiendo magistralmente pero nunca vemos a las mujeres en los deportes y aquí por ejemplo yo sí les puedo decir que tengo en mi cercanía amigas que son deportistas de alto rendimiento y las oportunidades que se les dan a ellas muchas veces vienen acompañadas de violencia no nada más de no puedes porque eres mujer sino también de violencia sexual violencia física y algo que a mí me impactó de esto es cómo aprendemos los estereotipos por supuesto y sabes que es lo más el señor enseñándole a la hija y sabes que es lo más fuerte que dice hija ya hemos hablado o sea esa connotación de subordinación yo soy tu papá yo sé lo que es mejor para ti tú no puedes decir si quieres jugar o no quieres jugar es aún más fuerte estereotipos hay en todos lados y los mismos niños probablemente en algún momento sintieron como que esa incomodidad de por qué una niña está jugando con nosotres pero al mismo tiempo el sentimiento de como yo soy tu jerarqu la parte jerárquica yo soy tu papá yo puedo controlar lo que tú haces y ahí también hay violencia claro por supuesto creo que esto de nuevo nos da para muchísimo y es de nuevo es nuestra realidad no es ficción no porque solo salgan futboleros es que no existe entonces vamos a ver otra escena de futboleros para seguir platicando de este tema oye ¿has estado ahí? no es ficción es nuestra realidad ¿puedo jugar? llevo dos años jugando he ganado campeonatos y todo ay sí luego las niñas son bien delicadas descalificar a una mujer no es normal pon un alto a la violencia contra las mujeres pintemos el mundo de naranja creo que algo que me da mucho esta escena es justo lo que estabas platicando hace rato de que estamos enseñando y muchas veces escucho esta cosa de las infancias son muy crueles la verdad es que yo creo que no las infancias son muy inocentes y solo repiten lo que escuchan entonces si vieron al papá ir por la niña pues como ellos no van a decir también date cuenta por ejemplo yo aquí me gustaría hablar de las direcciones de la violencia por lo regular creemos que la violencia siempre es descendente pero no la violencia también puede ser horizontal la violencia también puede ser entre pares y que como le estamos enseñando a los niños a entre pares reconocerse por sus diferencias más que por lo que los une al final son niños quieren jugar porque tengo que ver lo que nos va a separar y no lo que nos une creo que eso está muy cañón y qué cañón que desde esa edad está esta cosa de es que las niñas ya sé que esta conversación está ya muy trillada pues ya hemos hablado de correr como niña como toda esta narrativa pero es verdad que desde esa edad se empiezan a imprimir estas cosas de es que las niñas son malísimas para el fútbol y lo van replicando en un momento ya no solo es del fútbol ya la siguiente decisión es el tipo de carrera que eliges y ya después es el trabajo en el que estás y después es la decisión de cómo conformas a tu familia es algo que constantemente está escalando no solamente se queda y esa niña también se lleva y a través de su socialización va pensando es que como me dijeron me trataron me limitaron me excluyeron yo ya no puedo ser esto lo otro no puedo tomar mis propias decisiones lo que yo pienso no tiene validez y se va cargando una cantidad de montón de estereotipos de prejuicios de exigencias hasta que escuchamos cosas como la gente no ve el fútbol femenil porque no dan el mismo show oigan pregunta entonces cuando tengamos cerca a un niño y a una niña que les decimos ambos son valiosos ambos tienen las mismas capacidades y ambos tienen el mismo derecho de ocupar el mismo espacio ¿no? o sea no hay que enseñarles cuál es mejor cuál es peor creo que es tú tienes derecho a hacer y a soñar y a hacer lo que tú quieras y que cada quien lo hace desde su individualidad yo podría ser pésima en el fútbol pero lo juego y no soy pésima porque soy mujer soy pésima porque de verdad es algo que no porque soy pésima y punto como tu hermana pero lo disfruto entonces tampoco tienes y esa es una cosa que a las mujeres siempre se les exige excelencia mejor desempeño en comparación con los hombres entonces si no le caes a la cabida a ese estándar masculino entonces no eres suficientemente buena y no deberías de hacerlo y tampoco también podemos ser malas y malos y males en hacer las cosas y eso también está bien no tenemos que siempre caer bajo esa rigidez de ser excelentes por ser mujeres claro pues mira hablando de ponernos excelentes vamos a ver la siguiente que es de XY a ver con qué sorpresita nos van a salir qué sorpresita nos llevamos a ver oye ¿has estado ahí? no es ficción es nuestra realidad incomodar a una mujer con la mirada no es normal pon un alto a la violencia contra las mujeres pintemos el mundo de naranja ay qué fuerza yo quiero yo quiero hacer una denuncia yo quiero hacer una denuncia y les voy a contar que en algún momento cuando yo tuve rumis en algún momento compartí departamento con un chico que era muy afable muy lindo pero que cuando yo dormía él me espiaba entonces un día yo despierto y lo veo mirándome fijamente dormir y ah es que estaba prendida la luz no sé qué entonces ahí fue donde me sentí insegura y después eso llevó a la violencia avanzó hasta otros puntos físicos pero o sea está cañón como somos vistas como un objeto o sea soy un objeto que sirve para tu erotización soy un objeto que sirve para tu satisfacción y nos enseñan a decir ah pues es que así son los hombres los hombres son morbosos y tenemos que aguantar la mirada la toqueteada o sea está cañón creo que es muy común que ahorita se diga es que entonces ya no puedo volver a ver a nadie porque todo porque todo es violencia y todo es una mirada incómoda y creo que las personas que dicen eso justamente son las que más se tienen que evaluar cómo están mirando y con qué fines están mirando a otras mujeres y eso es lo más importante cuando te haces parte del problema cuando reconoces que eres parte del problema entonces también puedes ser parte de la solución claro que es difícil reconocer que en algún momento has acosado que en algún momento has hostigado que has ejercido violencia de género no es por generalizar probablemente yo también lo he hecho en algún momento cuando era más joven y no tenía el conocimiento y la capacidad de crítica y reflexión que tengo al día de hoy pero lo importante es reconocerlo y decir sabes que yo he sido parte de este problema porque a veces por no querer reconocer que somos parte por ese miedo de si lo he hecho yo también lo he hecho como que nos quedamos limitades en cuanto a las acciones que podemos hacer para dar una solución a la problemática y que claro si tu mirada está incomodando entonces no mires o sea por qué estás mirando pregúntate de nuevo por qué estás haciendo las cosas si por qué o para qué estás mirando y que muchas veces si tienes este objetivo de evaluar que tan bonita eres o eres tan bonita que no puedo dejar de verte pues no o sea controla tus impulsos quiero sacar un moco de la nariz por favor no me estés observando no me estés observando oigan qué fuerte que estamos viendo todas estas escenas y que pareciera que es de mentiritas que pareciera que lo que estamos viendo son ridiculizaciones de la realidad pero esto se queda corto a comparación de las violencias que se viven todos los días y también las violencias que vivieron nuestras madres nuestras abuelas nuestras bisabuelas porque hoy vivimos en un mundo que a lo mejor y no es el mismo que hace 50 o 100 o 500 o los años que sean pero que entendamos que tenemos que luchar para que esas cosas que aún quedan y estos sistemas que nos oprimen que nos violentan desaparezcan porque no podemos permitir que vivamos estas ficciones pero en nuestros cuerpos y en nuestras vidas y creo que tocas un tema bien importante que es y que creo que siempre se preguntan y ahora si ya se logró el voto y si ya se logró todo esto entonces ¿qué más violencias podrían existir? y es que la cosa es que las violencias tú podrías hoy solucionar una problemática pero conforme la sociedad va avanzando las problemáticas no es que desaparecen sino que se transforman y creo que la campaña de Canal 11 nos viene a recordar eso ¿no? como realmente no es ficción lo vemos en estos programas y realmente es nuestra realidad muchas gracias por haber compartido este ratito conmigo la verdad es que estoy muy como honrada de estar con ustedes aquí qué chida conversación y pues sigamos con esta conversación en redes sociales y sigamos retando estas ideas que tenemos y por lo pronto nosotras seguimos aquí en Entre Redes de verdad qué chido que chido poder analizar qué chido ¡Gracias! 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 Enciéndelo 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 Ey, muchacha, qué buena facha Eres más filosa que una hacha Esa hacha al principio te da hilacha Sacudiendo el puto y que bien despacha Arrebata el movimiento, se mueve lento De ahora en adelante te vas siguiendo Más allá, hacia allá, para allá Más allá, hacia allá, para allá Dime qué es lo que tú tienes para mí Es el traqueteo Dime qué es lo que tú tienes para mí Enciéndelo, enciéndelo Dime qué es lo que tú tienes para mí Es el traqueteo Dime qué es lo que tú tienes para mí Y enciéndelo, enciéndelo. Ven pa'ca, ven pa'ca. Vas acá, ven pa'ca. Ven pa'ca, ven pa'ca. Vas acá, ven pa'ca. ¡Ven para acá! 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 ¿Cómo está la noche? La voy a preguntar Oigo ritmo de tambores Que me saben hablar En medio del alba ya me lo da Muerte suspira, no me ve más Sabe que tiene, sabe que da Con toda la magia de su cantar Quítame, quítame el alma Róbame, róbame fuerza Sabe que tiene las ganas De funcionarme con ella Quítame, quítame el alma Róbame, róbame fuerza Sabe que tiene las ganas Quiero ser naturaleza Ven pasajero, vienes por acá Eso me refiero, te voy a acompañar Quítame cuero, dame tu fuego Saca la vida, calor y sin freno Olerte una caricia Perfume la piel eriza Me quedo con tu sonrisa Eleva si paraliza Quítame, quítame el alma Róbame, róbame fuerza Sabe que tiene las ganas De funcionarme con ella Quítame, quítame el alma Róbame, róbame fuerza Sabe que tiene las ganas De funcionarme con ella Distinto inmortal Contigo yo quiero estar Bailando sin parar Viaje espacial Muevelo cariño Que aquí no hay destino El cosmos es aquí tú, déjalo fluir ¿Cómo está la noche? Lo voy a preguntar Oigo ritmo de tambores que me saben hablar En el día del alba ya me lo da, muerte suspira, no me ve más Sabe qué tiene, sabe qué da, con toda la magia de su cantar Ya canta, quítame el alma, robarme, robarme fuerza Sabe qué tiene, las ganas de fusionarme con ella Quítame, quítame el alma, robarme, robarme fuerza Sabe qué tiene, las ganas, quiero ser naturaleza Fluir Voy lentamente recorriendo tu mente, senderos, caminos, mágico alivio Te sientes matizada, te rindas, no entiendo nada Decirás, salva, que mi alma es traqueada Quítame, quítame el alma, robarme, robarme fuerza Quítame, quítame el alma, robarme, robarme fuerza Quítame, quítame el alma, robarme, robarme fuerza Sabe qué tiene, las ganas de fusionarme con ella Quítame, quítame el alma, robarme, robarme fuerza Sabe qué tiene, las ganas, quiero ser naturaleza Una respiración, mágica conexión Libre sensación, somos pura ilusión Pagua, ¿cómo estás? Oye, yo ya atrás así con los cámaras bailando Gracias por acompañarnos No, hombre, muchas gracias por invitarme Oye, yo te toqué, hoy estás en todos lados Que en el Tecate, que en el IDC Y de repente ya estás en Entre Redes Exacto, ya estoy acá La verdad, muy feliz de estar acá Ay, no, gracias por acompañarnos Oye, y estamos muy emocionados porque nos vas a contar Nuevos lanzamientos, donde te vas a presentar Pásanos el chisnecito Bueno, pues ahora justo voy a ir a Costa Rica Me voy el siguiente año También voy a ir a Noruega Que eso me tiene muy entusiasmada Porque pues es una parte que no conozco tanto Y pues también voy a ir a Finlandia Que es lo más seguro Y pues también vine de Tecate para el norte Que la verdad me tiene también súper feliz Porque es un festival enorme Es casi como el Vive Latino Entonces la verdad es que creo que es un lugar Súper bueno para exponer ese tipo de música Más cuando venimos como más de una cultura pop O muy urbana Y siento que esto puede ir como de la mano Pero es totalmente otro estilo Que es más tropical, más caribeño Entonces pues sí, súper feliz Totalmente Ahí te voy a acompañar a Finlandia, Noruega Yo me voy a bailar Vámonos, vámonos todos Ahí voy con este ritmo Oye, ¿dónde te seguimos en redes sociales? Para estar pendientes de tus presentaciones Claro, estoy en todas mis redes sociales Como arroba Pagua Music Pagua se escribe P-A-H-U-A Porque luego piensan que es con W Yo voy a decir con G Pero bueno, con H Perfecto Oye, ¿algún nuevo lanzamiento que nos tengas? Pues ya el siguiente año voy a lanzar música nueva Es mi primer álbum de larga duración Porque ya tengo tres CPs Pero pues este disco es un disco de 12 colaboraciones latinoamericanas Entonces pasa por Chile, Argentina, Ecuador Tengo artistas también así de Cuba Entonces pues la verdad estoy súper feliz de que se haya logrado esto Porque pues es la única manera en la que podemos realmente Como que generar una red de colectividad en el mundo de la música Y pues se va a llamar Ávita Ese es el álbum Y pues va a empezar a salir a partir de enero Qué emoción Pues ya estamos puestísimos para verte ahí rompiéndola Medio escalofríos Qué bonito hablas Pagua Muchas gracias por acompañarnos Y por esparcir esta nueva tenencia de música Mucha suerte Muchas gracias Seguimos aquí en Entre Redes Yo me quedo acá bailando un ratito también Este capítulo está por terminar Pero es importantísimo que recapitulemos Cómo reconocer y parar la violencia invisible Ahí te van cinco puntos esenciales para reconocer y parar la violencia invisible 1. La violencia de género fue una parte de cómo nos enseñaron a interactuar Pero siempre podemos abrir los ojos y lo más importante alzar la voz 2. Varios lugares solamente nos abrieron las puertas Pero no se adaptaron a nosotras No tienes por qué adaptar tu apariencia o actitud para ser exitosa 3. Todo lo que consumimos nos afecta Como redes sociales, programas, etc. Y aunque estamos rodeadas de violencia de género Puedes poner límites y denunciar 4. Entiende tu privilegio Y también que no todas tenemos las mismas posibilidades Pero puedes crear espacios para que las personas hablen y se sientan seguras 5. El mundo está pensado desde la visión de un hombre Y necesitamos de la sororidad para permanecer unidas y dar visibilidad Hoy, mañana y siempre Continuamos la lucha por la erradicación de la violencia contra la mujer No estamos solas, alcemos la voz Porque nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio Todas las mujeres, todos los derechos Acuérdate, esta lucha es de todes y es de todos los días Muchas gracias y nos vemos el próximo domingo en Entre Redes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!